acá en el lago ahí está la gente si pasto huevón, pasto va a ser el lago titicaca ¿os viste el rayo? hoy día un rayo de la concha en todo puno me deja más arraparlo como alizurro estoy hablando está lloviendo que loco, hoy día morimos, está lloviendo por acá un patito, un patito, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? un rúber cuando estoy con la cámara no sale el rayo oh, ese rayazo me gustó, ¿viste? miércoles, escuchen estoy grabando cállate acá morimos oh, justo cuando estoy así está mal el rayo más cerca al lago mi calza el laguito mi otro calza tirando piedra chibolitos, haciendo zapitos el que todo lo pega vamos a esperar los truenos ya estoy sudando de miedo ya no quieren salir truenos un rato cuando se escuche así un ruido alguien escúchale